Ni tú eres tan bella, ni yo soy tan bestia Pero a veces lo que nos gusta nos molesta O simplemente no te interesa O simplemente no me compensa Tú en el coche, yo en la cama Tú por la noche, yo por la mañana Tú desnuda, yo en pijama Tú bajo la lluvia, yo bajo el paraguas Tú crees en el azar, yo creo en el destino Tú brindas con champán, yo con vino Tú ganas a la UIA, al ajedrez y al siete y medio Yo pierdo el monopoli, pero arraso a la Nintendo Tú manzanilla, yo poleo menta Tú bailarinas, yo Hermax noventa Cuentos trece, yo siempre dudando Tú si te apetece, yo si hemos quedado Tú siempre llegas tarde, yo diez minutos antes Tú siempre tan valiente, yo tan cobarde Tú adoras a Warhol, Mafalda y Jepatle Yo adoro a Dalí, Daz, Pan y Cartier Ni tú eres tan bella Ni yo soy tan bestia Pero a veces lo que nos gusta nos molesta O simplemente no te interesa O simplemente no me compensa Ni tú eres tan bella Ni yo soy tan bestia Pero a veces lo que nos gusta nos molesta O simplemente no te interesa O simplemente no me compensa Tú por tu camino, yo más perdido Tú con cinco hermanos, yo hijo único Tú pensando en viajes, yo en mis fraseos Tú sin equipaje, yo con sobrepeso Tú sigues al Chelsea, yo sigo al Barcelona Tú pides una Pepsi, yo Coca-Cola Tú enganchada a héroes, han de ser ya perdidos Yo a viviar en la Copola y Tarantino Tú con escote, yo con cuello alto Tú siempre que puedes, yo una vez al año Tú le temes al dolor, yo a envejecer Tú al compromiso, yo a volverte a perder Tú adoras la ciudad, yo prefiero el campo Tú dices la verdad, yo soy complicado Tú siempre en Facebook, Fotolog y Twitter Yo a veces en MySpace, eBay o Flickr Ni tú eres tan bella Ni yo soy tan bestia Pero a veces lo que nos gusta nos molesta O simplemente no te interesa O simplemente no me compensa Tú simplemente no me compensa Ni tú eres tan bella Ni yo soy tan bestia Lo que a uno le gusta al otro le molesta Y siempre nos preguntamos ¿Por qué? Lo pregunta mi madre Lo preguntan tus hermanos El del bar, la panadera, el del butano ¿Por qué? Porque tú y yo somos polos opuestos Tú y yo somos polos opuestos Tú y yo somos polos opuestos Que se conden de la vida Todal a las otras Y yo somos polos opuestos Que se conden de la vida Y yo somos polos opuestos Mucho simpos